Bueno, bueno, bueno. Muy buenas a todos, soy el Escoces y volvemos con Darkest Dungeon. Perdonadme que estos días no hayamos subido el juego. Ya os dije que yo estoy muy viciado a este juego y lo voy a subir, aunque sea poquita la gente que lo vea. Pero es que he estado muy super liado y tenía otros juegos más urgentes que enseñar, etc. Así es que, bueno, pues eso, que volvemos con Darkest Dungeon. Recordemos que habíamos terminado de matar al segundo boss de la primera... ¿Cómo se dice? De las ruinas, ¿vale? Y hoy me gustaría coger el equipito, hacer un equipito majo de nivel 3. No el mismo que hemos estado haciendo este desangrado, sino a lo mejor podríamos llevar a... De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a quitar a este y vamos a poner, por ejemplo... Mira, podríamos poner a Dismas, ¿vale? Dejar a este sí, por el estrés. Y vamos a quitar a esta señora, ¿vale? Y vamos a poner a esta otra. Lo digo porque esta tiene enfermedades y la otra no. Lo único que, claro, tenemos aquí que coger esto y ponerlo aquí. ¿Qué es? Ahora esta señorita. Vale, ahí estamos. Perfecto. Recordemos que esta lo que hacía era que te daba 30% más a la habilidad de curación. Así es que de puta madre. Luego este señor no llevaba nada correcto. A este ya le habíamos puesto estos, ¿os acordáis? Que le habíamos pillado en uno de los bosses. Más daño a distancia, más precisión a distancia. Eso sí, habilidades cuerpo a cuerpo, pues ahí estamos un poquito más jodidos. Pero quizás es un buen momento porque lo único que tenemos cuerpo a cuerpo es este. Y a lo mejor podemos pasar un poco. Porque... Y ponerlo a lo mejor... Este es a distancia. Lo que pasa es que este no se empuja para atrás. ¿Sabes lo que te digo? Y eso a mí no gustar. Eso a mí no gustar. No gustar, no. No lo vamos a poner. Vamos a seguir como estábamos. Este me gusta a mí porque es daño de área. Eludir sigilo. Bueno, es que no sé si me va a salir gente con sigilo, la verdad. Si me empiezan a salir mucho, pues... Es que daño modificado es menos 80 este, ¿sabes? Es un mini ataque. Que no puedes atacar a la primera línea. Pero... No, vamos a dejarle así, tal cual está, a Dismas, ¿vale? Y yo creo que sí. Vamos a dejar a... A esta tía. A la jodida esta. Eso sí, vamos a gastarnos la pasta. Vamos a empezar a curar a Peña. Tú, espérate. ¿Tú qué tienes exactamente? Ah, vale, eso es, eso es. Daño por esfuerzo y este el 25% de daño más, que es nuestra damage dealer. Vale, perfecto. Vamos para atrás. Cierto, mira, en la taberna... Pero no hay nadie que tenga así mucho estrés. Es que es gratis todo ahora, mira. Sí, tendríamos a esta. Tendríamos a Willow Bee este. Vamos a ponerte... Me das igual. Ah, que no puedes todo aquí porque... Tú sí, ¿no? No sé si curarla. ¿Qué enfermedad tienes tú? ¿Qué enfermedad? Vértigo. Como digo, tampoco es una cosa aquí que me preocupe mucho. Vamos a curarte a ti el estrés. ¿Vale? Curando. Es que como es gratis hay que aprovechar. Este va a tener que ir para el otro lado, pero a este vamos a tener que pagar por él. ¿Qué más tenemos? Tenemos a este señor con enfermedades, que este va a haber que pagar por la enfermedad. Y este también. Espera un momentito, pon esto aquí. Ahí estamos. Vale. Vámonos. Es que no tengo a nadie más con estrés. Al sanatorio. Tenemos dos con enfermedades. ¿Tú qué tienes? Mal humor. Punto de salud. Uy, esta sí que hay que curarla. ¿Y tú qué tienes? La rabia. Bueno. La precisión. El daño. Es que este no es para hacer daño. Este es para hemorragias. Para producir hemorragias. Entonces, a mí me da igual que le metan daño. Bueno, algo de daño hace, pero lo que... Nada, yo... No sé, tío. No sé qué hacer. Vamos a curar a esta, eso seguro. Curar al mal humor. Y... ¿Tú qué tenías? Espérate. ¿Tú qué tenías? Vértigo. No me preocupas. Esta también era el vértigo, ¿no? Correcto. Vamos a curarla... Antes de curarla a este, la vamos a llevar aquí a quitarla el estrés. La taberna, que es todo gratis. A curar. Vale. Y por lo demás, vamos a ver. Este equipo que tenemos... Mira, es que esta tiene las armas. Al 1-1. Al 1-1. Vamos a gastarnos la pasta aquí en el herrero. Perfecto. Vamos a poner a esta señorita aquí. Y gasta, gasta. Ahora ponme adismas. Gasta y gasta. Este ya está al 2-2. 2-2. ¿Qué me vale subir? Oh, no tengo. No tengo de estos. Hombre, podría vender unos emblemas y poder subir y gastar un poco más de pasta para ir subiendo a estos tíos. Pues esta es de nivel... ¿Por qué tengo yo a esta de nivel 1? No señor. Era esta de nivel 2 la que quiero poner. No, ya me he equivocado yo. Espera un momentito. A esta sí. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a coger a esta tía box machinas este equipo. Ahora sí. Y ahora aquí vamos a repartir daño por un tubo. Lo que pasa es que es la primera vez que nos vamos a ir a una mazmorra de nivel 3. ¿Vale? Vamos a ver las habilidades, eso sí. Por lo menos de los que nos llevamos. ¿Vale? Vamos a ver si esta la tiene toda a tope. Vale. Podríamos subirla a esta. ¿Vale? Que cura... Bueno, va a seguir curando eso. Pero bueno. Potencia un poquito más de daño y un poquito más de precisión. Vamos a mejorarla. Por cierto, ¿podemos subir esto de...? No. Me faltan cuadros. Porque los cuadros son muy caros, tío. De conseguir. Región de entrenamiento. A lo mejor, mira. Ahí ya la he cagado yo. Tendría que haberlo puesto antes para que me salga más barato. Vale. No pasa nada. A ver, dismas. Dismas, sí, mira. Te vamos a... Hemos dicho que esta, correcto. Barro de pistola. Esto es aquí. Ya por lo menos me sale más barato. Este es... Vale. Este. Y ya estábamos usando este también. Ok. Ahora tú, a ver, amigo. Ya, tú ya estás a tope. Y tú ya estás... Bueno, faltaría este y este. Pues yo creo que lo podemos dejar así. Tienen todas las armas al 2. Gastarme un poco más de dinero... No, 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 no. Vamos a hacer por primera... Me lo quiero llevar a este equipo. Vamos a hacer la primera... Hoy lo que vamos a hacer es... Eh... Llevar... Espera un momentito, espera un momentito. ¿Quién ha venido aquí? No me acuerdo si lo hice o no lo hice. Uy, de esta quiero una. Vamos a coger a esta. Que me gusta a mí. Es la que más me gusta haciendo daño. No, no te voy a engañar. ¿A quién quito yo de aquí? Tienen todos ya nivel 1. Menos estos que tienen 0, 0, 0. ¿Tú quién eres? Tú eres el cazarrecompensas. 20-hunter... Voy a quitar uno de estos. Vale. Uy. Quítalo. All right. Y vamos a ver a otro de estos aquí. Venga, ahora sí. Ahora sí que sí. Vale, y vamos a comenzar. Y vamos a irnos por primera vez al laberinto, además de nivel 3. ¿Vale? Va a estar divertido. A ver qué dicen que nos dan. Un poco común. Hemorragia más 20. Mira, esta es muy buena, muy buena. Para ponérsela luego a nuestro flagelante. Al que hace tanto hemorragia. Pues vamos a esta. ¿Es una corta? Ah, bueno, claro. Pero nos dan más oro porque... Aun siendo corta. Pero porque es de más nivel. Me da un poco de miedo. ¿Y qué tenemos que hacer? Completar el 100% de las salas de batalla. Me da un poco de miedo por la primera vez que vamos para allá. Pero tenemos un buen equipo. O sea, fíjate. Un momentito. Ahí estamos. Tenemos 3-3s con las habilidades subidas al máximo de lo que podemos. Ahora mismo no tendríamos dinero para hacer más. De todas maneras. Yo creo que vamos bien. Todo el mundo tiene... Este tiene... ¿Esto qué era? 100% de habilidades a distancia. Ah, vale, vale. Este no tiene nada. En serio no tenemos nada para este tío. Así que... Nada, punto de salud. Porque quita velocidad no me interesas. Y este es para el médico de la peste. Muy buena esta, en realidad. Pero ahora mismo no lleva nada este. Y esta sí lleva esto que es para la curación. Chavales... Vámonos, provisiones. No hay que llevarse mucho. A mí siempre me pasa que me llevo más de lo que necesito, pero... Voy a dar 3 de estas. 3 llaves. Y ahora las raciones. Es que es la primera vez que voy a una de estas. A ver si me van a hacer mucho daño. Me las llevo todas. Soy lo peor. Ya lo sé, tío. Me tendría que estar llevando cosas de estas para cortarme hemorragias y cosas de esas. Pero ya veas tú que no. A mí ya sabéis que me gusta jugar con luz siempre. Así es que... Me llevo todas las antorchas. No me llevo nada más. Como lo veis. Vamos a probar, ¿vale? Y luego a lo mejor para la siguiente vez que bajemos a la mazmorra nos vamos a llevar a la anticuaria. ¿Vale? Para... Pues para empezar a ahorrar oro y empezar a subir todo lo que podamos todos, ¿sabes? De todas maneras, tenemos muchos emblemitas ahorrados de puta madre y esas cosas. Así es que, bueno. Vamos a ver si hay suerte. Y... Y para la siguiente podemos a lo mejor... Con el oro que saquemos y los emblemas y todas estas historias... Poder... Empezar a subir de nivel más... Un nivel más las habilidades. No lo sé. Lo intentaremos. Vale. 100% de las salas de batalla. Esto es cortito. Así es que... Vamos para acá. La primera. No tengo ni idea de cómo va esto. No tengo la wiki al lado hoy. Bueno. Progo la antorcha. No. No voy a probar ya. Les voy a probar con esto. Tampoco. Y con la pala no voy a probar porque como lo van a necesitar... Cógelo así. No queda nada de valor. Muy bien. Interesantísimo. Si salta la trampa, que lo iba a decir ahora mismo... Pues no hay nada que pueda hacer. Hemorragia y un montón de estrés. Dos por tres rondas. Uf, pues vendas no habría venido mal. Pero como no las he comprado... Vamos. Bien, primera... Hostia, qué guapos sois todos. Vale, todavía no sabemos qué hace cada uno. Así es que esto va a estar divertido. Vale, vas a empezar tú... Este tiene 63, 21... Yo no sé si primero a por el tocho o a por el flaco. Bueno, tú de momento no puedes... Hombre, ¿y si los potenciamos? Antes de empezar a meter hemorragia... No, vamos a meter hemorragia ya. Vamos a meter hemorragia a este tío. Crítico. Así me gusta. Pero darle hemorragia... Tiene un 40% de resistencia, los tres, a la hemorragia. Con lo cual sí podemos hacer bastante daño. Tiene más resistencia a la infección y al aturdimiento. Con la hemorragia son bastante débiles. Vale, ¿qué hacemos contigo? Vamos a ver. Disparito en la cara. Empezaba por este, pero igual me voy a arrepentir. De ir a por ese primero. Este es el más débil. ¿Sabes? Ahora mismo, hombre, tú te deberías de curar un poco. Dos puntos. Mira. Haz daño al de atrás. Que esta va a atacar al de atrás, yo creo. Lo estoy haciendo mal. Porque debería de ir a por uno con todo el mundo. Pero no. Vamos a ir por estos dos. Vamos a dejar que... Si no tenemos mucho estrés... Hostias. Esto ya es otra guerra. Me has hecho de todo, tío. Vete a tomar por el... Venga ya, macho. Pues me ha jodido vivo. ¿Por qué esta no ha llegado a atacar? Vaya putada. Vaya putada. Bueno, ahora tampoco tanto. Porque ahora la podremos mover para adelante. Joder. Pero vamos, sí, sí, putada. Nos meten estrés a todos. Sí se nota, eh. Sí se nota aquí la dificultad. Me cago en la hostia. No sé si ir para atrás o meterle... Un poquito de sangrado a esto otra vez. Ni estrés ni hostia. No vamos a hacer daño, tío. Se nota, eh. Que es más dificultad, tío. A ver qué remedio. Ataca por aquí. Hijo de tío. No veas qué mal. Puta mierda, tete. Venga ya, tío. Pero esto qué coño es. Ya encima otra vez para acá. Vamos ya. Me tengo... Estoy muriéndome con la vida. Pero es que este juego no... Puto, perdona, eh. Se va para atrás ahora. Pero qué carajo estáis haciéndome, tío. Bueno, te tienes que volver a mover para acá. Ahí por lo menos ya puedes hacer ataques. No es el perfecto. Pero mira, tú te vas a mover para acá. Y ahora, como me vuelvan a hacer un movimiento, me voy a cargar en sus... Carga de jabalí. Este es el tocho. Sí, hay que terminar con el tocho. Y este es el que mete estrés, ojo. Este y este son los peores. Este de los tambores... Este es peligroso. Y este también. Así es que ahí estoy bueno saberlo. Y ahora tú... Yo no sé si le quites estrés. Estamos un poco jodidos. Así es que... Sigue metiéndole a este. Que no nos muevas más ya, por favor. Tambores de agotamiento. Vale. Bien, no nos meten estrés. Eso es bueno. ¿Tú cómo vas con tu hemorraje? Ya se termina, vale. Pues mira, eh... No sé. A ti te quedan 19 y a ti te quedan 14. No, vas a tener que curar aquí a nuestra amiga. Yo creo que sí. ¿A todos? No, no. Cura. Cura la fuerte a esta. 10 puntitos de puta madre. ¿Y tú cómo vas con tus 8 por 2 rondas? Bueno, en realidad son 8, 1 y 4 las siguientes. Son 12. Bueno, se ha vuelto a mover. Qué puto lío. Mierda. Ahora sí que sí nos comemos todo el estrés. Ahora hay que empezar a trabajar con el estrés. Ahora sí que sí. Hostia, cómo está este de vida, eh. Creo que voy a utilizar este. ¿Vale? Que no va a hacer mucho. Me lo he pasado adelante. Ah, es verdad. Que a esta le tenemos que poner ataque. Que ataca a los 3 primeros. Porque... Bueno, pero vamos a atacar a esta. Así que tampoco se pierde tanto. No sé empezar a... Tendría que haberlos chetado o qué. No, venga. Ya sigue. Meter un poquito más de sangre a esta. A ver si no lo terminamos. Por lo menos que no nos muevan más. Es verdad. Se me había olvidado que con Dismas... Si llevaba a esta... Tenía que poner ataque que a esta misma... ¡Pum! Ataca para atrás. Y si no al Dismas le podemos poner al quemarropa. Y así le quitamos el ataque cuerpo a cuerpo. Porque uno de estos le quitaba potencial... ¿Dónde está? Eh... No. Pues no. Está del igual. Pero bueno. Y quitarle el cuerpo a cuerpo. Vale. A ver si es capaz de matarle. Bueno, 10 puntos no está nada mal. Sí, pero nada, nada. Al Dismas lo que voy a hacer es quitarle este. El ataque cuerpo a cuerpo que tiene. Y ponerle al quemarropa. Que te echa para atrás. Entonces, uno para adelante. Otro para atrás. Uno para adelante. Otro para atrás. Y así hacemos el combo de puta madre. Para la siguiente ya sabemos cómo hacerlo. Y ahora sí que sí. Yo creo que vamos a pasar de esto. Y vamos a empezar a lidiar con el... Estrés un poquito. Que si no, poco a poco se va acumulando y nos joden, tío. Y no me gusta nada. Corte de carnicero. Ok. Evasión. Pam, pam. Para eso es el de evasión, ¿vale? Esto lo que significa es eso. Que aunque te quitan un poco de daño. Pero haces daño cuando te ataquen. Extra. Si es que de puta madre. Y este. Si lo hubiéramos quitado tendríamos el quemarropa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y nos echaría para atrás. Es que ese es el tema. Pero bueno. No pasa nada ya. Para la siguiente run nos tenemos que acordar de hacerlo. Hostia, estamos todos muy jodidos de vida. Vamos a probar así suerte. Bueno. Pues no ha habido críticos. Que es lo que yo buscaba. Pero bueno. Y tú. Métale a este en el cielo la boca. O incluso a este ya le matas. Ahí estamos. Perfecto. Y este ya solo es daño, daño. Bueno. Nos puede hacer movimiento. Pero. Este tiene 17. Los demás tienen 12. Tal, tal, tal. 15. Quitada esta. Esta necesita curarse vida urgentísimamente. Bueno. Todos, ¿no? Pero. Sí. Cura de entera. Pero joder. Como se nota, ¿no? Que te. No, no. Ya. Vamos a seguir a tope. A matarle. Ya luego les coloco. Y este ya muere, ¿no? Como se ha notado, macho, el cambio de dificultad. Hostia, mira todo lo que nos dan. Hostia, 1200 cada uno. Hostia, ¿eh? Sí que se nota que las recompensas también son más tochas. Vamos a cogerlo todito, todo. Muestro por esto. Esto no tengo ni idea de cómo se coge. Probamos con una torcha. ¿No? Pues no voy a robar con nada más. Cógelo tal cual. A ver. Un gran poder. A ver qué te han dado. Más 15%. Hasta acampar. Hostia, y no vamos a acampar. Más 10 de precisión. Más 10. Hostia, pues muy bueno, tío. All right. Pues primera sala y ha sido dolorosa, ¿eh? Yo te lo digo. Nos han dado pal pelito. ¿Y tú sabes lo que podrías hacer, majo? Comer. Vale. Y los demás yo creo que sí los puedo dejar así. Porque uno no... Vale, vale. Lo dejamos así. Ni idea. Aquí seguro que son hierbas. Alguna polla de estas. Vamos a probar. Completamente vacío. Voy a pasar de coger las... Hostia, es la trampa. No me jodas. Joder. Dos puntos. Son seis de daño. Es que no... No me jodas. Vale. Ponte aquí. Un momentito. Luz. Y tú... Vale. Venga, vamos para adelante. Lair. Ahí estamos. Y no haces clic en el lado correcto. Vale. A ver. Un poquito más. Nada. Pues aquí no hay batalla. Vamos para allá. ¡Ay! Tengo miedo. Así se llama mi feudo. Y es que se llama así con razón. Cójala, cójala. Qué gracia, qué gracia. Joder. Me pone nervioso cada vez que suena eso. Contiene un montón de tesoros. Sí, joder. Un montonazo de reacciones. Pues mira. Vamos a usarlas, tío. Tú come también. Este está lleno, es verdad. Come. Y tú. Tú sí que tienes que comer. ¿Ya estás llena? Qué pedorra. Vale. Vamos para allá. Una de estas. Y al tajo. Al tajo. A ver. No hay nadie. A ver. Oh, shit. Oh, bueno. Evasión, evasión. Vale. No ha pasado nada por los pelitos de Robertinho. ¡Hostias! Este que dé. Vale. Creo recordar de cuando jugué yo la otra vez. Que este mete un montonazo de estrés. ¿Vale? Es que vamos a ir a por él. Además, es el que más vida tiene. Yo creo que sí. Vamos a ir a por él. ¿Sabéis lo que os digo? Que no sé si meterle ya directamente hemorragia o potencial a todo el mundo. Si los potenciamos, dice al objetivo. Digo potencial. El objetivo son todos. ¿Vale? Y el héroe es 30% de edad. Eso nos interesa. Pero a todos los demás, más estrés de velocidad. Yo creo que lo voy a intentar chetar. A ver si me sale bien. ¿Vale? Vamos a ver. Y que no nos puteen mucho. Ahora, a este señor de aquí ya no podemos hacer este. Pero este le va a meter un poco de hemorragia. No es mucho daño, pero un poquito de hemorragia le... Ah, pues no. ¿Cuánto tiene este? Un 40% ha sido mala suerte. Vale. Tú te tienes que curar. Mete daño a este tío ya. Rápido. Bien. Y ahora dismas tú. Me voy a meter un disparito aquí. Te quito flama. De estos que metes tú. Lo podemos meter de este, pero... No ves que este me va a poner para adelante. Aquí. Este mete bastante de daño. Se queda 23 de 41. No tiene la hemorragia. Aturdida esta. Bueno, vale. A ver, desgarro. Desgarro vaginal. Resistencia y resistencia por debute. Voy a disparar. A ver si se nota que tenemos más velocidad todos. Vamos a volverlos a chetar. Tenemos más velocidad aún durante un tiempecito. Es que es más. Si es de velocidad va a hacer que ataquemos más veces nosotros. Toma ya, ¿eh? Ahora si tienes hemorragia son 3 puntos. Por 3 rondas quedan 10. Bueno, a ver. Aullido. Esto me parece que es lo que mete estrés. ¡Oh! Lo hemos evadido por los pelos de Robertinho. Pero vamos a conseguir salir de aquí sin estrés, yo creo. A esta habría que meterle una curada de estrés, pero... Hemorragia 3 puntos. ¡Uf! Disparo ahí de buen rollo. Vale, muerto. Y ahora con este, tranquilamente, este nos puede mover y producir hemorragia y tal, pero... Ahora ya estoy menos preocupado. Límpiala un poco el estrés a la healer. Gracias. Tú deberías de curar un poco a todos o curar a Dismas quizás. Porque esta se va a curar a sí misma. Ahora, cúrame a Dismas. Sí, cúramelo. 8 puntitos, no está más, ¿vale? Vale, y esta señora lo que vamos a hacer es que se cura la hemorragia, ¿vale? Además se potencia un poco el daño. Se cura la hemorragia. Se cura nada más que 2 puntos de vida, ¿vale? No es el problema. Y se potencia, ¿vale? Vamos a meter un hostiazo a este en el cielo de la boca. Se le van a quedar los dientes, pues, mejor de los que lo tiene. Vale. ¿Ves? El dispara quemarropa. Este y dispara quemarropa, tío. Le vamos a cambiar a este, ¿eh? Porque no me termina de convencer. Métele en la boca. Crítico 15. Hostias. Eso no me lo esperaba yo. Métele en un crítico así. Y tú limpia un poco más de estrés. Ahora que podemos. 12. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahí se ponen 5. Y ya todos están bajitos. Y ahora sí, tú puedes meterle en toda la boca. Crítico 23. Y hasta luego, podrilo. Te voy a devorar el corazón. La diabla esta es muy violenta. Me recuerda a Kara. No sé si Kara estará viendo este vídeo, pero si lo estás viendo... A ver. La mochila contiene un botín. Dámelo todo, nena. Me he pasado comprando llaves, pero sobremanera, ¿eh? Tres que tenía. Más una que me tocaba, más un cuatro. No hay nadie aquí. Prosigamos la aventura andanza. Me gusta, me gusta. Si a este le ponemos las habilidades bien, este equipo puede ser... Uf. Pero peligroso, ¿eh? No voy a probar a poner nada. Y me da, mira, dinero y comida. Vale. Cómete unas racioncitas. Tú también. Y tú también, guapa. Vale. Vamos para adelante. A ver, la saca esta si tiene algo, ¿no? El contenido de saco es mío. Todo para mí. Muy bien. A ver. Ok. Y nada. Pues ya estamos a puntito terminado. O sea, esta es la última. Obviamente. Vale. Y este también metía estrés, creo recordar, ¿eh? A ver. ¿Cómo podemos hacer esto? No sé si los potencia a todos. Vamos a potenciarlos a todos. Antes no nos ha salido mal del todo, ¿no? A ver. Vomito. Hostia. Ok. Un poquito de estrés así. Te vas a curar a ti mismo la siguiente, yo creo. Vamos a meter... Hombre, ir atacando a este no estaría mal. Pero es que es 50%. O... Este mete aullido y este mete el bombón. O sea, es que da igual. Pero nos van a joder los dos mucho. Yo creo que vamos primero a por el tocho, yo creo. Este tiene 17. Hombre, si vamos a por este del tirón, le matamos, ¿eh? Yo creo. Vamos a por él. A ver si suerte. Con este no me puedes atacar, ¿no? Vamos a dar con este. Venga, 3, 2, 1. Boom, no fucking dig it. Ocho. A ver si la diabla le mete un buen hostiazo. Lanzamiento de cráneo. Cuidado. Hostia y estrés. Pues le está metiendo mucho estrés. Vale. Y encima ha turdido. No me jodas. Ese no. Cúramelo. Puta vida, tete. A ver, mátame a este. Hemorragia 30%. Probablemente... Ahí estamos. Le matamos de solo un golpe. Y ahora por este, ¿vale? Muy fuerte, muy fuerte. Potenciador. Atacaré en la boca. Trasca, trasca. Tú, te tienes que curar el puto estrés, ¿eh? Que ahora va a venir ahí y nos va a dar... Toma, ya, veazo de crítico de 17. Le hemos dejado 12, chaval. Flipas. Es que esta mete unas hostiazos. Y con el daño que le hemos puesto aquí extra... Hostias. Nos ha metido horror. Esto lo que va a hacer es tres de... Estrés. Cada turno durante tres rondas. Así es que mal. Muy mal. Vuelve a tocar a esta amiga mía. Hostia, un punto en serio. Un puto punto. Venga ya. Y le vuelve a tocar a él. Venga ya, puto juego, tete. Cúrate estrés a ti o algo. Yo que sé, macho. Sé que podría haberle matado, pero no me jodas, tete. Mátale ya. Buah, me lo esquiva, tío. No me lo puedo creer. A ver, tú. No, cúrame a la diabla. Bueno, si ya terminamos. ¿Para qué la curas? Esta es gilipollas. Y esta es la última. Esta es la última mazmorra. Venga, en toda la boca. Trasca, trasca. Hasta luego, codrilo. Perfectión. Bueno, pues terminamos aquí, si no me equivoco. Ah, no, que esto no nos hemos encontrado en el camino. Es verdad, que teníamos que llegar hasta aquí. Vale, vale. Vale, a ver si no van terminando ya el horror este. Tendría que haber probado la pala, que ya teníamos... Hostia, tía. Encima pillas. ¿Qué has pillado? Buah. Más tres velocidad, pero me quitan precisión y crítico. Bueno, pues no me gusta, ¿no? O sea, esto... Primero he intentado ahí con los huesos la pala, a ver qué pasaba. Tiene brinda, ¿no? Huesos, pala, no sé. Hostia, esta... Hostia, aquí meten estrés todos y este encima nos va a mover. Yo no sé a quién atacar primero, tío. Ya estoy estresado. Ya estoy puto estresado. No, vamos a por... Esta mete mucho estrés. Es que cualquiera de ellos, yo qué sé, tío. Vamos a trabajar con el estrés. No existe que potencie. Porque empieza a meter morragias. Yo creo que lo de potenciar no se va a venir muy bien. Aunque también se tiene que curar el estrés, pero... Joder. Pero es potencia a todos, ¿vale? Ya está. A lo mejor no lo estoy jugando bien, no lo sé, pero... No soy un máster ni nada. Este la matamos ya, ¿no? Venga, toma por culo. Y ahora tú. Pues mete daño a este, si puede. Espera, ¿cuánto tiene? Hostia, 95 de entordimiento. Este a lo mejor sí le puede aturdir. Intenta aturdir. Si le aturde a este, estaría de puta madre. Bien. Porque por lo menos durante una ronda este no nos va a atacar. No nos va a meter estrés. Y este es que ahora retira al trote. Este nos puede mover y nos va a mover. No, se echa para atrás. Bien. Me gusta. No sé si que potencie otra vez. Fíjate lo que te digo, tío. Vamos a jugarlo así, a ver qué pasa. Así si somos capaces. Me gustaría limpiarle el estrés antes de irnos de aquí, pero... Es que me preocupa. Hostia. Ya empezamos. Putos críticos, tete. Ahora ya sí que hay que usarle para... Joder. Hostia, un 15 ahí con el crítico. Justo donde más duele. Toto la boca. Hay que limpiar el estrés aquí. Ahora sí, mira. Tenemos este super ataque aquí atrás. Toma, un 7. Es que no hacemos nada. Me ataca por ahí. Bueno. Lanzar el cerdo. Madre mía. Madre mía. Joder, tete. Este es que hace más daño. Tiene un más 15 al daño. Es que vamos ahí. Pero no hacemos una mierda, tío. Limpias tres, limpias tres. Cura a esta tía, la healer. ¿Tú podrías dar lento la boca a este? O vamos a por este, tío. Vamos, casi suerte. Nada, no lo hemos matado. Son tres, se quedan cuatro. Nada. No sé si con suerte. Uf, tendríamos que curar a esta, pero... Vale, me la voy a jugar y vamos a intentar que se cure esta y intentar matar a este, ya. Venga, de puta madre, tío. Vale, ya solo nos tenemos que centrar en uno y ahora sí que tenemos que tener mucho cuidado con los estreses y con la vida. Pero... ¡Hostia! Madre mía, el estrés, eh. Va montando, va montando esto. Me preocupa. Y encima ahora no podemos... No la deja aturdido, tío. Fuf, 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 fuf. Qué mal, loco. Muy, muy, muy mal. A ver, cura primero. Claro, primero tienes que curar a este. No me haces un crítico ahí, cabrón. Toto la boca. Toma ya. Es que este tiene, bestia, evasión nueve, protección cuarenta por ciento. Es que, claro, estamos metiéndole un sesenta por ciento del daño que normalmente hacemos a este tío. Es muy tocho. Es muy tocho. Eh... Dale, dale. Toma ya. Ese pedazo de crítico, un trece. Algo del estrés, limpiamos. Tú curas tres, ahora te lo curas a ti mismo. Tum, tum, tum. Y tú... Creo que te matamos ya. Sí, señor. Joder, nos ha hecho pupita, eh, el tío. Oye, no tienes suficiente espacio en el inventario. Ok, ok, no pasa nada porque yo ahora cojo esto. Cambio aquí. Y ya está. Vamos a abrir aquí. Continúa, seguir con la aventura. Vamos a abrir aquí con la llavecita. Dámelo todo, vale. Y nos falta hueco para eso que bien podríamos meter las antorchas. Vale, ahora sí que nos vamos. Oye, pues no ha estado mal este run. Nos ha salido bastante rentable. Lo que pasa es que nos han hecho pupita en el estrés, eh. Es que en realidad es más fácil. Una mediana, que luego paras a mitad o casi al final y te quitas el estrés con las habilidades nocturnas que las cortas. Las cortas es que te revientan al estrés, tío. Bueno, siguiente. A ver. Que aquí con el estrés no sale. Y encima esta ha salido enferma, tío. Pero bueno. Asesinos impíos. Esta, ¿cuál es? María presente impíos. Wow, hostia, pues está muy bien. Uy, qué bien. Contra impíos también, no veas, eh. Bueno, zoofobia. Vale, este es que le meten más estrés. Si es contra bestias y luego más o menos velocidad si los puntos de salud están por debajo del 50. Bueno. Un poco mierda. Y ojo de águila. Más de igual que tiene habilidades a distancia. Vale, porque tiene bastantes habilidades a distancia. Bueno, tiene de dos. Pues muy de puta madre. Muy de puta madre. Papá, papá. Necesitamos más fucking... No tenemos de estos de menor nivel. Necesitamos más bufones, tío. Urgentísimamente, tío. Dime que han venido bufones. Ni uno, tío. No me vienen los que yo quiero. Maestro de canes. Bien, bien, bien. El maestro de canes me mola. Me mola. Yo estoy por quitar a este que no me gusta nada, tío. Oh, espérate. Dime que puedo... Red de diligencias. No, yo quiero más gente aquí. Oh, 20 papiros. 20 papiros. Vamos a comprar papiros de estos. O escrituras, como se diga. No, con emblemas, por favor. Aquí. Sí, dos son las que necesito. Venga, perfecto. Ahí estamos. Y vamos a meter a esta. ¿Cuántos healers tenemos? A ver. Por esfuerzo, no. Ordenar por clase. Tenemos un montonazo de healers. Una... Una, dos, tres. Por ahora, yo creo que con eso puede valer. Vamos a este señor. Tarararararara. Vale, este señor hay que curarle. Pero bueno, ahora vamos a tener que hacer una party de menor nivel. No tenemos... Gestures, tío. Necesitamos más, eh. Necesitamos más. Bueno, cógelos a todos ahora mismo, porque me sobran que quitaremos. Vale, holy purpose. Eh... Chavales, vamos a dejar este episodio de aquí. De momento, bueno, pues vamos a avanzar un poquito más. Eh... Me encanta. Mucho vicio. Mucho, mucho vicio. A ver por estrés, ¿cómo estamos? No, no puede ser. Ah, va, que sí, puedo poner así. Uno, dos y tres con estrés. A lo mejor les meta para curarles el estrés del tirón. Muy probablemente. Pero es que la putada es esto, el burdet. Nos vamos a tener que hacer a lo mejor uno con... Con uno de estos, que tiene la habilidad de... De curar un poco de estrés. Es poco, pero a lo mejor con eso podemos tirar para adelante. Este señor hace de healer, pero bueno, healers propiamente dicho tenemos. Si yo creo que la siguiente va a ser de uno, y a lo mejor podemos subir de nivel también un señor de las veces. Estas bestias de estos. Este solo tenemos uno y es bastante bueno también. Porque aturde a la gente y haces darte más tiempo para que los que te meten estrés no te metan. Cuando no tienes a uno de estos, que es el que te lo cura. De todas maneras, chavales, vamos a dejar este episodio aquí. Muchísimas gracias por ver el episodio. Espero de verdad que os esté molando. Y esto empieza a molar más, ¿no? Vale, mira, en el laberinto tenemos de uno y de dos. ¿Esto qué es? ¿Qué tenemos aquí en las ruinas? ¿Esto qué es? Ah, activar tres altares, no sé qué. Bueno, tenemos aquí en la foresta de nivel uno. Tendríamos que hacer un grupo majo de niveles por debajo de tres para atacar aquí. Pero bueno, no lo sé, que lo veremos en el próximo episodio. De verdad, chavales, muchísimas gracias. Un besito para todos. Y hasta el próximo vídeo.